La transición energética ciudadana es importante porque la alternativa es que se llenen de paneles fotovoltaicos todos nuestros campos. Ahora mismo hay miles de proyectos en marcha para hacer instalaciones fotovoltaicas en suelo, en medio de la nada. ¿En manos de quién? De grandes compañías eléctricas, de fondos de inversión. Y por lo tanto lo que vamos a hacer es reproducir el mismo modelo que tenemos en estos momentos con centrales de carbón, de gas, nucleares. Poniendo los paneles en la ciudad estamos produciendo donde se consume. Y no estamos perdiendo un montón de electricidad que se va por el camino mientras está llegando desde el medio de la nada. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima tiene unos objetivos bastante ambiciosos en el tema de mejorar las renovables. Tenemos que tener en cuenta que los ciudadanos y las ciudadanas pueden tener un papel fundamental. ¿Por qué? Porque ahora mismo gracias al autoconsumo y a las puertas que se abren con el autoconsumo, cualquiera que tenga un techo encima de su cabeza puede convertirse en productor de energía renovable limpia. Haciendo números con los objetivos que planta el PENIE y con el número de viviendas que hay en España, podemos llegar a afirmar que hasta el 64% de los objetivos que tenemos que cumplir en 2030 lo podríamos cubrir gracias a la ciudadanía. La energía es la excusa, es la oportunidad. Surge algo que puede desencadenar un proceso de transformación, nuevas dinámicas sociales. Las ciudades pueden ser y deben ser centros de transición energética ciudadana por varios motivos. El más obvio es la densidad de personas que hay en ellas, también porque son los grandes centros de consumo energético. Por lo tanto, es interesante producir donde se consume. Y hay un porcentaje de aprobación significativo de gente concienciada con la sostenibilidad medioambiental y con la justicia social, que se van a juntar para consumir no solamente energía, sino todo lo demás. Y en ese acto de consumo colectivo van a transformar el modelo económico y haciendo sociedades más justas y auténticamente sostenibles.